Nuestras ideas tienen que ver con lo mejor de nuestra historia nacional. Nos inspiramos en los héroes, en los mártires que lucharon, que dieron su vida para que hubiera libertades, para que hubiera justicia y para que la democracia fuera efectiva en nuestro país. Nosotros nos inspiramos en Morelos, nos inspiramos en Juárez, nos inspiramos en Madero, nos inspiramos en Zapata y nos inspiramos en el general Lázaro Cárdenas. Nueva era, nueva era, nueva era, nueva era. Yo quiero decir a ustedes que, como no les han servido de nada las mentiras, las calumnias, como no les han servido de nada estar regalando despensas en las comunidades para combatirnos, ahora, descaradamente, descaradamente, están queriendo contrarrestarnos, haciéndonos trampas en el proceso electoral. Ahora, compañeros... Ahora, compañeros... Ahora, y pongan mucha atención a lo que voy a decir... Ahora, nos están poniendo como condición... Nos están poniendo como condición para nombrar a nuestros representantes de casillas que tenemos que presentar cartas de residencia. Y resulta que estas cartas de residencia las tienen que expedir las autoridades municipales. Están en contra de la ley, están actuando en contra de la legalidad. Yo quiero decir a ustedes, compañeros, que nos vamos a reunir el lunes... Nos vamos a reunir el lunes, en México, la comisión política que encabeza el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¡Viva! En el estado de Tabasco, vota por el partido auténtico de la revolución mexicana. Vota por el candidato del Frente Democrático y del partido auténtico. El candidato del pueblo, licenciado Manuel López Obrador. De que me aguarde, de que me aguarde, que cuando la tapisquemos, ahí formaremos, ahí formaremos... ¡Nueva era! ¡Nueva era! ¡Nueva era! ¡Nueva era!